5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 Agárrame el poto, es de aquí y lo voy a agarrar acá Ya, espérame, espérame Tú la de la Yudis para atrás Dale, ¿cacharon cómo? Sí Cáchate los tiempos Sí Conmigo Tú la de la Yudis para atrás Dale, ¿cacharon cómo? Sí Cáchate los tiempos Sí Conmigo Ya 5 6 Al 1 2 saltas Al 1 2 ya 5 Puedes ingresar al sauna ¡Opa! 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 y arriba y dura ¡Ah! Ya, lunda, eso, eso Dura, dura, dura Vivi, estoy muy alta No, está bien La gata está muy 1, 2, 3, 4 y arriba y dura ¡Ah! Ya, lunda, eso, eso Dura, dura, dura Vivi, estoy muy alta No, está bien La gata está muy baja Ay, no puedo ser afrontada Yo soy yo aquí, a ver Dale, cacha Yo voy a soltar subirla Ah, sí, un poco más así Porque cae en mi porte Sobrefe Ya No, bigote 5, 6, 7 No, no, no No, bigote Esto es muy peligroso Ya Ahí estamos 5, 6 Cachate que tenéis que impulsar con los brazos también Y con las piernas Cachate, no, si estás aquí Y con las piernas saltáis Y después vais así Va Y dura el tiro Para definir Muy dura Así Así primero Dura Eso, dura Todo La guata también Todo Y buscáis arriba Todo La guata también Todo Y buscáis arriba Buscáis arriba Carlet, buscáis arriba Y los brazos van así Como que los puños van para afuera Ah, sí Pompón Beso grande hacia afuera Eso, perfecto Ay, perdón Ya, dale Ya Ya Concentra 5, 6, 7, 8, 1 No, no, no Es de la cadera fuerte Y después Cambiáis Así así 5, 6, 7, 8, 1 La subí, la impulsáis tú Y después la agarráis de acá No, pues se hajo No, no, no Atención Porque es importante Esto te tenés que tú ayudar también a impulsar Y después la agarráis de acá Eso Que no se va a ir para atrás Eso es lo importante Ya 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 Así no O sea, es como que me han agarrado y he caído un poco Pero nunca de así Pero sí me he caído de alta de acá De gente alta que pase Y me he caído así Así Estaba haciendo ¿Qué pasó? Estaba haciendo este Y me caí de cara Y caí así Como con las piernas Dejarse la espalda Sí Es que no puse las manos No lo siento Hizo como Y todo como Ahí viene Scarlett Oh, se cayó No, mira Y se quedó en el piso Como con la mano Así como Como Hace mucho rato No me sacaba la mierda ¿No quieren aprender a hacer puente atrás? ¿No flinflas? ¿Con ese? Ah, ya Puente atrás, así Joder, que mi espalda no da para esa elongación Y elevamos Y la escala se cayó Y se pegó en todos los hijos Cayó así Cayó así Y yo me la agarré La escala estaba delante de... O sea, la escala Y le va a fiel y le va Y viene y hace así Porque ya se fue la escala Porque ya se fue la escala Le dio el mejor beso al suelo Extraño Compró terreno Pero bueno Y después el gran hermano Puso Tú me dejas Porque preguntaron Pusieron Tú me dejaste caer Pusieron Tú me dejaste caer Pero No, voy a una cuchilla No, voy a una cuchilla